Como yo lo digo siempre, eso es poner ganas, poner la decisión para desear mejorar la situación de cada uno de los barrios. Por esa razón, a todos les pido con mucha humildad, otorguemos a las autoridades que hoy están acá junto a nosotros un gran aplauso. Las expresiones de nuestro presidente del barrio, yo también siento esa alegría, pero lo siento porque creo que esta es la primera piedra en un proceso de transformación de nuestra ciudad. No han pasado pocas noches en que nos desvelamos pensando cómo hacerlo, de dónde hacerlo, por dónde comenzar. Pero creo que tenemos el apoyo necesario de funcionarios, de concejales, de prefectura provincial y de ustedes, ciudadanos, para que convirtamos nuestros próximos días en el despegue de un proceso que nos lleve a transformar nuestra querida ciudad de Puyo. En una hora de la mañana me reunía con un barrio, me parece que era el barrio 23 de octubre, 14 de octubre, y el barrio no tenía casi calles buenas, parecido a ustedes. No hay alcantarillado, no hay red de agua, hay energía eléctrica, pero en la manera más incipiente y antitécnica. Y yo les decía, mis amigos, hoy es el día de que comencemos a despertar la esperanza. La esperanza porque ya fuimos capaces de hacer algo y nos da el valor y la audacia para decirles al barrio Las Palmas, nuestro proceso de cambio va a significar lo que ha señalado vuestro presidente. Yo estoy seguro, Rodrigo, que sus palabras y anhelos suyos y de sus pobladores no caerán en un saco vacío, sino que serán el estímulo para que cada día vayamos andando. Ayer, antes de viajar a un vecino cantón de Pablo VI, un profesional de pastaza me entregaba un diseño definitivo de este puente que hace cuatro años lo anunciábamos, el puente que nos una con el barrio El Recreo. Pero para tener ese puente es necesario pasar por otras etapas. ¿Cómo no? ¿Cómo no decirles con toda firmeza que el año que viene vamos a tener una red integral de agua potable? Es que eso es primero, es que eso es fundamental. Como decirles también que comenzaremos con nuestras actividades de diseño para posteriormente atender el alcantarillado sanitario. Solo que vamos a dar un paso adelante. Vamos a comenzar con esta calle porque hay que creo que dar una señal de que sí podemos progresar y dar una buena imagen a nuestra ciudad, pavimentando la calle principal de Las Palmas. Compañero, le agradezco mucho por ese mensaje. Pero precisamente eso es lo que me inspira a decirle, tenemos que corregir estos males que históricamente ha sufrido nuestra ciudad. El desorden en su crecimiento. Y en ese desorden hay víctimas. Y usted, con justa razón reclama, es una de esas víctimas y que tenemos que resolverlo. Resolverlo legalmente, pero resolverlo en la práctica también. Porque es fácil decir, levantemos hipoteca, pero no hagamos los alcantarillados, no hagamos el agua, no hagamos la calle. Vamos a hacerlo todo, pero con la voluntad de todos ustedes y el apoyo de todos ustedes, compañeros. Gracias.